51 estudiantes de noveno semestre del programa de psicología de la Universidad del Magdalena sellaron su compromiso ético al recibir las insignias con que inician su camino profesional al servicio de la sociedad. Es un momento bastante emocionante para nosotros pues nosotros siempre hemos esperado nuestra entrada de insignias porque es un símbolo muy importante que tenemos nosotros que nos acredita como psicólogos y pues nos da esa autoridad para nosotros poder digamos tener o ejercer todo lo que hemos aprendido durante nuestra carrera. Recibir esta insignia por parte de la Universidad del Magdalena es de alguna manera uno de los hechos más felices que le puede suceder a uno como estudiante como magdalenense porque la universidad es la herramienta contundente que tenemos de poder transformar sociedad. Esta insignia es muy especial porque genera el cambio entre la vida estudiantil y la vida profesional. El estudiante tiene un nuevo paso un nuevo logro después de haber estado en las prácticas preparándose teórica y prácticamente para desempeñar su rol como psicólogo en diferentes áreas clínicas, social, educativa. Me ayuda a diseñar modelos de enseñanza, a abordar a las personas, a abordar a las comunidades, a comprender muchos conceptos de la psicología social. Digamos que se puede tomar muchas cosas, rescatar muchas cosas de la psicología y aplicarlas a un proyecto ambiental. Gracias a la universidad duré un año en Roma y estuve en una de las universidades más prestigiosas de Italia y de Europa que fue una gran experiencia para mí. Con la universidad nosotros salimos adelante en todas las dimensiones como seres humanos y de verdad yo les doy una gran invitación a aquellos que quieran integrarse a la Universidad de Magdalena porque esta es una experiencia única que nos desarrolla y nos fortalece como seres humanos.